... Bueno, Carlos, la pretemporada, con calor... ...sí, la pretemporada con calor, el León y el Portugal... ...la verdad que está siendo dura, como en casi todos lados... ...la pretemporada es para coger sensaciones en el campo... ...y físicamente, y la verdad que el equipo lo está llevando bien... ...y es la primera pretemporada con el primer equipo... ...y la verdad que muy bien. ¿Notas el ritmo? Bueno, sí, se nota el ritmo del final al primer equipo... ...es un gran salto, y la verdad que sí se nota. ¿Cómo estás? Dimos que te marchabas antes de tiempo. Ahí tenía como una sobredescarga sobre el cuadrice... ...y por asegurarme que no vaya más, pues he decidido parar. ¿Estás viendo a los nuevos compañeros? Hoy se incorporó también un nuevo jugador. La verdad que no he jugado, no lo he visto mucho por el primer día... ...pero me da buena espina, me da buenas sensaciones... ...y los nuevos que han llegado, la verdad que están aportando mucho al equipo. El rol que vas a tener de cara a la temporada... ...habla de pensar entre primer equipo y segundo. ¿Cómo lo asimilas? Yo, por ahora estoy con el primer equipo y voy a intentar quedarme aquí. Eso después, al final de la pretemporada, se dice que le da todo... ...y si es subiendo y bajando, pues tendré que trabajar para ello. ¿Qué te ha llamado la atención de la pretemporada, de tu incorporación... ...de esa primera pretemporada que estás haciendo con el primer equipo? ¿Qué más te llamó la atención? La que más me llama la atención, pues la primera es la llamada en verano... ...que iba a hacer la pretemporada con el primer equipo... ...y la verdad, como me han acogido, la verdad que me han acogido muy bien... ...todos los compañeros y la verdad que te apoyan mucho cuando subes. ¿Central, lateral, esa versatilidad? Como dice Bolivalente, me da igual lateral que central... ...ya voy a rendir donde sea, si el míster quiere descentral, pues descentral... ...y si quiere lateral, pues del lateral. ¿Qué esperas de esta temporada? Sentarte evidentemente, pero ¿qué esperas? ¿Con qué ambición llegas? Ambición, yo tengo contrato con el filial... ...intento pelear para estar en el primer equipo y ser en el primer equipo mejor... ...si no, intentaré trabajar en el filial para poder... ...que el míster del primer equipo decida subirme. Muchas gracias.